En este vídeo, te mostraré cómo puedes conectar tu cuenta de YouTube a BlizzardBattle.net. Es bastante fácil y simple, así que sin más preámbulos, déjame mostrarte cómo. En primer lugar, debe ir a YouTube.com e iniciar sesión en su cuenta, con la que desea conectar con Battle.net. Y luego, en la esquina superior derecha, debería ver el ícono de perfil de su cuenta de YouTube aquí, por lo que debe presionarlo. Y aparece el nuevo menú, y luego aquí debe presionar la configuración. Y una vez que hagas eso, entonces necesitas ir a las aplicaciones conectadas, ¿verdad? Y la segunda opción para mí es Battle.net. Tal vez estará aquí y luego solo necesita presionar Conectar aquí. Y luego presione Conectar de nuevo. Necesitamos esperar unos segundos, pero aparecerá el nuevo menú que básicamente en Blizzard.battle.net necesita ingresar su correo electrónico y contraseña y luego conectarse a su cuenta en Blizzard.net como puede ver en Battle.net, como puede ver aquí y una vez conectado. Solo necesita presionar el botón Permitir y eso es prácticamente lo que debe hacer aquí. Bien, eso es más o menos lo que quiero mostrarte aquí y si te ayudo, presiona el botón Me gusta y suscríbete para obtener más. Cuidarse. Adiós.